¡Júbale! Ahí va. ¡Masivo! ¡We run away! ¡Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el link. ¡Nos fuimos, güey! ¡Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el link. ¡Lito! ¡Lito está como, como pa, como pa, como pa rumbear, va y pasa la caliente. ¡Masivo! ¡Masivo! ¡Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor! ¡Sum! 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 ¡Lito está como, como pa, como pa, como pa rumbear, va y la en lo caliente, de pal y de frente! ¡Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor! ¡Sum! 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 ¡Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala! ¡Suéltala, cadela y mueve todo lo que tienes ahí! ¡Sigue, chíquela, sigue! ¡Que este party no tiene fin! ¡Activa o brinca la casa cartela! ¡Canta la suela! ¡Sunda esa tela! ¡Síqueme el paso! ¡Que suena la rumba buena! ¡Que hay muchas nenas! ¡Mira la escena! ¡Que! ¡Oh, eh, oh! ¡Para arriba no la reina! ¡Oh, eh, oh! ¡Sigue y mata la mano en ese ruedo! ¡Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el link. ¡Yo, Luis! ¡Lindo! ¡Esto está como, como, pa, como, pa rummear! ¡Pa' pasarla caliente con toda mi gente! No favorece el sol, tu bronceado y el calor, ¡No puede estar mejor! ¡Sup! 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 Baila en lo caliente, de pali y de frente, nos favorece el sol, jura que el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. ¡Aplausos para el Tilo Música! Ay, 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 le dice Sandra a Asperg, ¿seguro? Y dice, ¿seguro? Mirá que va a ser tu culpa, Asperg. Lo que pasa es que... ¿Qué? Me ubicaba el tema, pero no recuerdo el título. No recordabas el nombre. Atención, quiero decirles algo. Esta fue la última canción. ¿Ok? Y va ganando, un rato, va ganando 6 a 5 el equipo azul. Quiere decir que si el equipo azul acertó la canción, gana el juego. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el equipo rojo, porque ustedes son quienes podrían empatar. Veamos qué puso Sarita y Sixto Anolás con la pizarra. ¡Daddy Yankee Limbo! ¡Yeah! Y si en la pizarra de Sandra y Asperg dice Daddy Yankee Limbo, quien se lleva a los 700 bolivianos, quien gana el juego, es el equipo azul. Atención, porque en la pizarra del equipo azul dice... ¡Danny Yankee Limbo! ¡Punto para el equipo azul! ¡I say you're having a good time out there! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya la producción me dice que vamos a hacer todo lo posible para traerte de nuevo en noviembre. Así que esperamos que así sea y que vos tengas la predisposición, el tiempo, no sé. Ojalá, así sea y sácame a pasear si vuelvo. Sí, seguro que sí, Cristian. Muchas gracias a vos. Un placer para el nuevo musical. Muchas gracias. Con esto nos vamos a una breve pauta. Ustedes no se muevan. En el próximo bloque, más diversión y entretenimiento. En el mejor programa de la selección boliviana. ¡Jugados Bolivia! ¡Jugados Bolivia!